Te sumo, te resto, pero no te divido Bueno amigos, yo soy Juan Semoy, y estás viendo D.O. Sessions Sé que fui un idiota por jurar que no la amaba Por el miedo a que dudaran de mi decisión Y fui construyendo una casa de mentiras Sin saber que ya se iría con la convicción Y se me ha ido todo el corazón por la ventana Y siento frío porque tu calor ya no me abraza Este silencio sin contestación ha hecho casa En las paredes de una habitación que te esperaba ¿Qué importa ya si las palabras no tienen sentido? Si tú no estás Solo rebota todo este silencio por la ciudad Tan solo puedo imaginar tu cuerpo en la oscuridad ¿Dónde estará? ¿Dónde estará? Y se me ha ido todo el corazón por la ventana Y siento frío porque tu calor ya no me abraza Este silencio sin contestación ha hecho casa En las paredes de una habitación que te esperaba ¿Qué importa ya si las palabras no tienen sentido? Si tú no estás Si tú no estás Solo rebota todo este silencio por la ciudad Tan solo puedo imaginar tu cuerpo en la oscuridad Tan solo puedo imaginar tu cuerpo en la oscuridad ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? ¿Qué importa ya si las palabras no tienen sentido? ¿Qué importa ya si las palabras no tener sentido? Gracias.